Los broches son una pieza fundamental para cualquier accesorio, no solamente cumplen ese papel importante que son el del enganche de nuestro collar o de nuestra pulsera. También este es el pequeño detalle que muestra la calidad de nuestro producto y logra definir el mismo como una pieza elegante casual o chic. Hoy llega a variedades y fantasías caro los broches imam. Estos broches están muy de moda por todo el mundo. Una de sus principales cualidades es que los mismos los podemos quitar y poner muy fácilmente. Bueno, hoy vamos a hablar de estos broches, los broches imam. Como ven, él tiene su base, su base es en zamak y aparte del imam que tiene, tiene aquí un pequeño refuerzo, como lo ven aquí. Debemos ser muy exigentes con los broches. En el mercado podemos encontrar mucha variedad de broches. Hay broches muy lindos, de unas formas muy bonitas, pero la verdad es que tenemos que ser muy exigentes porque los broches marcan la diferencia en cualquier accesorio. Es el que indica la calidad del producto. El broche es el que le dice a las personas, si hay un broche malo le va a decir que su accesorio se va a perder, la probabilidad de que se pierda va a ser alta. Entonces por eso tenemos que ser muy exigentes a la hora de conseguir y de comprar los broches. Estos broches son de muy buena calidad, su imam es muy resistente, es el mejor imán que hay. ¿Por qué tiene que tener una buena resistencia el imán? Porque cuando le vamos a colgar y le vamos a colocar nuestros demás insumos a la pulsera o el collar, este debe ser capaz de soportar el peso. Porque la diferencia del broche imán al resto de los broches es que es un imán que se puede quitar y poner fácil. ¿Si lo ven? Se puede quitar y poner fácil. Por esta razón, si el imán que tiene el broche es muy débil, no va a ser capaz de poder sostener el peso del collar o el peso de la pulsera. Entonces estos broches tienen que ser de muy muy buena calidad, como es el que nosotros estamos ofreciéndoles a ustedes y los pueden conseguir en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Vemos que hay diferentes formas. Aquí por ejemplo tenemos una esferita que es más grande y aquí adentro es donde podemos colocar el cuero redondo. En este caso es la pulsera que yo tengo hecha. Es muy fácil de hacer. Es una pulsera de varias vueltas. Vamos a hacer esta rapidito, les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, una de las ventajas de trabajar con nuestro pegante son es que si hay un poquito de exceso del pegante sobre el herraje, lo que podemos hacer es retirarlo con un poquito de vinagre. Entonces, él ya va a quedar, por ejemplo, aquí. Cuando él seca, él va a secar cristalizado. No va a secar como los otros pegantes que es como si quemaran la pieza. No, él quema, él pega brillántico. Entonces aquí colocamos el cordón. Como les decía también, otra de las ventajas del pegante son es que nos da tiempo de corregir cuando nos llegue a quedar algo que consideramos que no quedó bien pegado. Entonces, como vemos ya, hemos hecho la pulsera. Miren la fuerza que tiene el imán para poder separarlo. Esto es lo que necesitamos de estos broches, que su imán sea muy fuerte. Porque como decíamos, es un imán que es muy fácil de quitar y de poner. Y si el peso de la pulsera o del collar es más fuerte que él, es muy fácil que se nos esté cayendo. Este es un tipo de pulsera. Aquí estamos mostrando otro tipo de broches. Este es un broche estilo Ipanema que está muy, muy de moda en el cual podemos vincular varias pulseras pequeñas en una sola. Este es otro broche redondo que podemos colocar varias tiritas. Pueden ser cordón trenzado, como el que acabo de colocar aquí, o lisos, también pueden ser. Aquí tenemos este otro. Otra de las ventajas del broche Ipanema es que podemos hacer varias pulseras también en una. Por ejemplo, si queríamos, estas dos las podemos colocar diferentes y armamos otra pulsera o podemos armar un collar también. Podemos unir varias pulseras del broche Ipanema. También tenemos este modelo, que es el que nos sirve para trabajar este tipo de cuero sintético. Es un cuero sintético plano. Es muy elegante, es muy bonito. Se utiliza de la misma forma. Colocamos un poquito de pegante dentro del broche. Colocamos y él ajusta perfecto ahí. Este es el que hablábamos inicialmente, que además de su imán, tiene aquí un segurito. Les voy a mostrar. Este es un catálogo físico de los broches que pueden encontrar en nuestra página. También los tenemos plateados, de la misma forma que les mostré ahorita. Están estos que parecen unos tubitos, son muy muy bonitos. A mí me encantan estos también. Recuerden que son broches en zamak, que son muy resistentes, muy buenos. Bueno, los encontramos también en dorados. Y con los dorados tenemos dos calidades. Uno, que es la calidad guil, que tiene un baño dorado, pero no es un baño de oro, como es el otro dorado, que sí es un baño de oro de 18 kilates. Es un color muy muy bonito. Entonces, aquí estamos viendo los broches estilo Ipanema, que son estos de acá. Estos están muy de moda, porque podemos vincular varias pulseritas en un mismo broche. Entonces, recuerden que tienen que ser muy exigentes con este broche. Tienen que hacerle una prueba muy buena, porque esto les da confianza a ustedes. Y si ustedes se dedican al negocio de la bisutería y de los accesorios, les estarán brindando a sus clientes una excelente calidad. Bueno amigos, espero que les haya gustado el especial de broches que tuvimos para ustedes. No olviden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedescarol.net Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.